Mañana, 21 de agosto de 2017, tendrá lugar un eclipse de sol que será visible como parcial en todo el territorio mexicano, Canadá, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, el norte de Perú y de Brasil. En Estados Unidos de América el eclipse de sol será total a lo largo de una franja de unos 200 kilómetros de ancho que cruzará aquella nación de oeste a este, por lo que en dicha región se hará de noche. En el resto de ese país el eclipse solar será parcial. En la Ciudad de México, el eclipse parcial dará inicio aproximadamente a las 12.02 del día, tiempo del centro del país. La mayor ocultación del sol ocurrirá a las 13.19 horas y el evento concluirá a las 14.38 horas. Observar directamente al sol con o sin eclipse puede dañar nuestra vista.